Bienvenida, bienvenido a Groz, el podcast de Produhaques. Estamos en sección especial e-commerce B2B, porque nos gusta mucho esto de e-commerce B2B, ya lo hemos dicho hace poco, y cómo no, está conmigo el quien va a liderar esta sección, porque es el que sabe. O sea, yo estoy aquí para aprender, pero al final tenemos aquí a Alejandro Ramos, CEO de Ágora Digital. Alejandro, ¿cómo estás? Gracias, Corti, ¿qué tal? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Oye, hoy venimos, ya hemos hecho un primer episodio, donde hacemos un poco de intro, presentamos el informe, pero estábamos tú y yo ahí peloteando, pero era como la previa. Y este es el primer episodio formal, donde traemos a alguien muy crack en esto del e-commerce B2B, con un historión brutal, que nos va a contar cositas muy chulas. Cuéntanos, Alejandro, ¿a quién tenemos que vamos a contar hoy? Bueno, pues hoy está con nosotros Juniet Astigarraga. ¿Qué tal, Juniet? Hola, muy buenas, ¿todo bien? ¿Nosotros? Todo bien. Además, me hace especial ilusión que sea, pues, como tú decías, ¿no, Corti, el primero de esta serie en el que vamos a traer gente que ya está metida en el barro, en los procesos diarios, para que nos lo cuente. Y, además, me hace especial ilusión porque en el primer capítulo ya hablábamos de que tenemos un grupito de WhatsApp donde vamos haciendo sinergias de B2B, que tengo que agradecer desde aquí porque hemos tenido una avalancha de peticiones y vamos creciendo. Y Juniet viene de ese grupo. Yo puse en el grupo, y aparte de todo esto, mira, estamos buscando alguna tienda que nos quiera contar un poquito y qué mejor que antes de pedir favores o de ir a conocidos, ¿no?, que salga del grupo de B2B. Y ahí es donde conocimos a Juniet, que ahora nos va a contar su historia, pero lo dicho, viene del grupo que, como siempre, os vamos a dejar el enlace para que os unáis porque vamos haciendo networking. No somos muy pesados, pero el networking que hacemos es de calidad. Me llama todo e-commerce B2B. Ahí se habla mucho de cosas muy nicho, que eso mola. Sí, sí. Y ya digo, pues, hoy está con nosotros Juniet. Y, Juniet, es que la primera pregunta, ya no puedo esperarme más porque si no es que lo voy a contar yo porque la historia de la empresa, ¿no? ¿Qué hacéis? ¿Cuál es vuestro e-commerce? A mí me ha alucinado cuando nos lo has contado. Pues, bueno, aquí me voy a enrabiar un poco porque es un tema que me gusta mucho explicar. Lo tienes que hacer, lo tienes que hacer porque es brutal, sí. Y, bueno, os voy a explicar un poco a detalle. Bueno, Astigara Kitline es una empresa familiar que está ubicada en Guipúzcoa, exactamente en Azteca, que queda más o menos a unos 40 kilómetros de San Sebastián. Y, bueno, es una empresa que fundó mi abuelo, que se llamaba Juan José Astigaraga, y, bueno, esa empresa lleva en marcha 40 años. Luego, bueno, los primeros pasos de esa empresa, pues, al principio era un pabellón pequeño de cuatro trabajadores donde se dedicaban a producir y vender caballetes de madera. Que hoy en día ese producto, el caballete de madera, no sé, no es el caballete de pintar cuadros, es un caballete donde se puede desplegar. La gente lo utiliza para hacer, pues, comidas familiares o diferentes tipos de cosas. Y hoy en día es un producto muy importante en Astigaraga, porque con el tiempo, pues, hemos podido aumentar la producción, mejorar el producto. Y, bueno, para que veáis un poco lo importante que es este producto en Astigaraga, tenemos una producción de 15.000 unidades diarias de caballetes. Toma. Y, bueno, es un producto, pues, que tiene mucha salida y, como os he comentado, pues, hemos, con el tiempo hemos ido mejorando bastante los procesos y todo eso. Y luego, bueno, cuando entró la segunda generación, pues, crearon una serie de productos para el bricolaje. Ya ampliaron un poco el abanico de productos, donde metieron estanterías, tableros, diferentes tipos de caballetes, pues, un poco más. Los caballetes eran más dedicados para diseño y, bueno, otro tipo de caballetes. Luego, con esto, pues, un punto muy importante y que nos gusta comentar a las empresas y trasladar esta información es que toda la madera que utilizamos para producir estos productos es madera local. Es decir, nosotros, pues, bueno, tenemos, contamos con un aserador propio y, con ese aserador, lo que conseguimos es controlar todo el proceso desde el talado del árbol hasta el producto final. Es decir, nosotros, hoy en día, vamos donde los caseros del País Vasco, negociamos el precio del tronco, es decir, nunca compramos el terreno y, una vez cerrado el precio, pues, bueno, ya tenemos diferentes grupos para que vaya el equipo ahí y talar los árboles. Y, una vez terminado el talado de los troncos, se carga en el transporte y la segunda fase sería llevarlo al aserador. Ahí ya, pues, se trata un poco la madera para quitarle diferentes insectos y se corta en diferentes secciones para producir diferentes productos. Una vez terminada esa fase, luego ya pasaría al pabellón de la producción y, bueno, ahí se mecaniza el producto y la última fase sería ya trasladarlo, que está justo al lado, al almacén. Y, bueno, con esto también os quiero comentar que contamos con dos diferentes certificados que para nosotros hoy en día son muy importantes. que, por un lado, es el PEF, que es una certificación que demuestra a la empresa un poco, pues, las prácticas responsables y también, a la vez, ayuda a los consumidores y a las empresas a elegir productos forestales con origen sostenible. Y, por otro lado, un poco a nivel europeo, tenemos una certificación que permite, perdón, llamado Ecolabel, que permite saber si un producto o servicio, en este caso un producto, ha sido elaborado bajo la política de producción y consumo sostenible. Y, bueno, un poco también comentaros que hasta ahora siempre hemos estado en el canal de bricolaje, es decir, pues, a la venta al por mayor con Lerend Berlin, Bauhaus, este tipo de superficies grandes y hoy en día, actualmente, trabajamos a nivel europeo. Y, bueno, hace cinco años empezamos con el mundo e-commerce y es un mundo que, joder, con el tiempo hemos ido viendo que es exigente, hemos estado, es un departamento nuevo para nosotros y en estos cinco años estamos aprendiendo bastante y estamos implementando, pues, diferentes cosas muy interesantes. Antes, Alejandro, que ahora Alejandro profundizaré, yo tengo un par de dudas que son más del sector. ¿Cuánto cuesta un árbol? O sea, es que me parece flip, porque, claro, ahora que lo has dicho, vas a negociar los árboles y tal, porque, claro, un árbol es un bicho muy tocho. O sea, ¿cómo...? A ver, nosotros, nosotros por lo menos necesitamos, no nos sirve cualquier tipo de madera. O sea, tiene que ser el diámetro, tenemos puesto un límite mínimo de diámetro y, pues, bueno, luego también hay que mirar un poco que hoy en día se necesita mucha experiencia para saber cómo va a ir esa madera por dentro, imaginarte cuál va a ser la calidad, que a veces se acierta y otras veces no. Y todo depende un poco de eso. Vas poco a poco, pues, negociando, a veces sale bien, otras veces no. Y, bueno, esa parte te puedo explicar un poco por encima, pero no te sé decir muy bien, porque no estoy mucho metido ahí. Vale, es que... Y como poco, ¿un árbol tocho pesará miles de kilos? A ver, un... Yo tengo un... Por ejemplo, un trailer de camión, una vez que se carga en el bosque, yo creo que rondará unos 15 toneladas, por ahí. Joder, claro, claro. 15 toneladas. ¡Qué riquera! Y escucha, esto no es como un jamón, que tú lo puedas catar y decir, este está salado, ¿no? Es muy importante lo que tú has dicho, Junior, que necesitas un equipo, que además me imagino que ese equipo debe de costar encontrar. Quiero decir, tú no puedes... Un anuncio en LinkedIn de experto en... O sea, es un equipo... En comprar árboles. Claro, experto en comprar árboles. O sea, es un equipo que tiene que ser una parte fundamental vuestra, porque efectivamente es que ahí es la base de todo, el saber elegir bien el árbol para luego poder hacer los distintos muebles. Eso al final viene de familia. Mi abuelo, pues bueno, trabajaba de eso. Durante el... Pasando dos años, pues, supo tu experiencia. Y esa información, pues bueno, le pasó a mi padre y ahora es mi padre el que gestiona la compra de los buses. Claro, Ani. Es que bueno, que bueno. Y por profundizar un poquito, tenemos... Hemos pasado los... Que me parece una historia. Yo por eso quería empezar con la historia, porque yo creo que ya todos los que nos estéis escuchando estarán tan atentos como nosotros, imaginándose a tu abuelo empezando tarando árboles con un caballete y ahora con un e-commerce en el que hemos dicho que habéis ampliado un poquito. Aparte de los caballetes que obviamente hemos dicho que es esa piedra angular, ¿qué más productos tenéis por encima? Aunque luego iremos profundizando, pero para que la gente se haga una idea. Pues mira, tenemos un poco distribuidos el catálogo en... No sé si... Creo que son unas siete familias. Por un lado tenemos pues el caballete tradicional que viene desde los inicios. Luego por otro lado tenemos los caballetes, pero que son más de diseño. Es decir, para una casa pues ya tienen un acabado diferente con lija, mejor lijado. Pues tenemos también algunos con pintura. O sea, tiene otro tipo de acabado. Sí, porque el caballete para todos los que nos estén escuchando y se dan una idea es el típico caballete en forma de A, ¿no? Con un algo así en el medio que une la sal para tú poner un tablero y tener una reunión familiar, pues eso, en el campo, donde sea. Vale. Sí. Entendido. Luego por otro lado tenemos una gama de botelleros, pues bueno, un poco esa gama de botelleros lo tenemos dividido en dos. Por un lado, en caso de querer hacer pues gran capacidad, o sea, querer almacenar mucha cantidad de botellos, pues tenemos una sección para ello. Y luego tenemos por otro lado una gama de sea un poco más decorativo y un poco más así. Qué bueno, qué bueno. Esos dos apartados. Luego también, bueno, por último, también comentamos que tenemos una gran variedad de cajas donde se puede dar de diferentes formas y bueno, un poco, tenemos un catálogo interesante. Un catálogo, sí, un catálogo muy dinámico. Muy importante, fijaos, los caballetes para la mesa familiar y la comida y los botelleros para las botellas de vino. A mí me gusta esta empresa. Vale en conjunto. Vale en conjunto. Sí, sí, está, lo llevamos todo en conjunto. Bueno, y hemos dicho que hace unos cinco años empieza a entrar en e-commerce. Yo te iba a preguntar hasta donde tú nos puedas contar un poquito la facturación que ahora tenéis tanto en canal offline como en canal digital hasta donde tú nos puedas contar, Junior. Pues bueno, este año, en el año 2023, la facturación vamos a cerrar en 24 millones y la cual el del canal online va a ser de un millón. No te sé decir exactamente cuánto va a ser del B2B porque todavía estamos trabajando esa sección cómo dividir la facturación del B2C como del B2B. Vale. Perfecto. Pero en general va a ser el canal online va a ser el único. El canal online. Bueno, está bien, está bien. Y a nivel de B2B, porque tenéis el e-commerce B2B, ¿qué objetivos tenéis para el canal B2B, para el e-commerce B2B? Pues bueno, tenemos gran conocimiento del producto y con el año pues bueno, hemos estado, tenemos suficiente sabiduría de dónde encajamos bien, los canales que encajamos bien y dónde no. Entonces, con ese conocimiento pues hemos hecho haciendo, hemos ido haciendo diferentes, hemos seleccionado diferentes canales donde poder llegar donde ellos. entonces, para llegar un poco a estos canales estamos realizando diferentes landing pages para cada canal y ese landing page llevará su correspondiente contenido. El objetivo de llegar a diferentes canales pues es por un lado tener ampliar el abanico de los clientes del B2B y por otro lado también un poco aumentar las ventas y todo eso lo que lleva por detrás. Y luego también comentarte que unido a esto le damos mucha importancia ofrecer una atención al cliente muy buena. Es decir, nosotros empezamos a trabajar en un marketplace a los inicios de venta online que era a través de mano a mano y ellos nos exigían cuando un cliente nos enviaba un mensaje la respuesta tenía que ser en 24 horas laborales. Entonces, nosotros esto nos aplicamos a nuestra tienda online y que es una cosa para nosotros bastante para el mundo B2B que nos quiere. O sea, tenemos por un lado esas landing más sectoriales quizás que vais a ir para dar esa atención un poquito personalizada y que va de la mano con ese objetivo que tenéis de esa atención al cliente excepcional en 24 horas igual que os lo pide un marketplace que me parece la verdad que ese pensamiento me parece muy muy positivo y muy bueno porque al final siempre hablamos de joder es que el marketplace me exige responder en 24 horas ¿verdad corto? Y que siempre lo que oímos el murmullo que se oye en los canales y darle la vuelta y decir oye si me lo exiges porque es bueno no es que me lo exija sino que además me lo voy a implementar yo internamente me ha encantado esa reflexión Asus Asus Que bueno y con todo con todo esto hemos hablado de la parte de e-commerce empezamos a estar centrados en también en esa parte de B2B claro ¿qué equipo tenéis para todo esto? porque hemos hablado también de en este caso a nivel familiar tu padre que vaya a elegir los árboles el trailer la gente que lo corta ¿qué número de personas tenéis a cargo? para la parte de e-commerce ¿trabajáis con agencia? cuéntanos un poquito ¿cuántos sois? Pues mira en nuestros momentos en el equipo e-commerce digamos en Astegra Kitline somos cuatro personas bueno cada uno tiene su función y el equipo está dividido de tal manera son hay dos personas que son del departamento marketing y mercado una persona del departamento de desarrollo de productos y por otro lado estoy yo hace un poco va tocando un poco de todo de todo y está un poco más con el cliente y atención al cliente y un poco más a otras cosas también y luego por otro lado trabajamos con partners y bueno nos están acompañando en el camino y lo bueno de esto es que son partners que llegamos desde hace mucho trabajando con estos con estos partners o sea quiero decir son agencias o bueno ayudantes que llegamos desde hace muchos años trabajando con estos y han ido metiendo cosas nuevas para el e-commerce donde pues bueno nosotros hemos decidido seguir trabajando con ellas para el el canal online y saber muy bien a donde nos queremos donde va el futuro de Astigaraga y donde está enfocado el camino del online de Astigaraga que bueno o sea no le llamamos agencias sino partners porque quizás tienen esa relación un poquito más de confianza y que llevan con vosotros años os conocen bien y ya no hablamos de tengo una agencia de SEO tengo una agencia de SEM sino que yo tengo un partner que sabe mis necesidades y pues si él tiene que apoyarse a lo mejor en otra persona para hacer SEO y SEM él lidera esa parte y te reporta a ti por así decirlo eso esto es muy interesante de verdad corte y lo estamos viendo más esta figura más de partner no de que el cliente final vaya a buscar la agencia y si tiene que pivotar que entre una agencia y otra lo haga él sino lo que tú acabas de comentar es verdad que nosotros en eventos y demás lo estamos empezando a ir más esa figura de que tú me encanta lo has llamado de partner porque lo hemos oído con muchos nombres hasta oficina técnica de proyectos también lo hemos oído hablar así pero al final una persona que es de tu máxima confianza ya que te conoce perfectamente y que sabe tus necesidades mira si este canal no nos está funcionando bien buscamos otro pivotamos pero tú lideras esa parte eso es yo entiendo que aparte pasa que es complicado encontrar talento en estas áreas y además cuando tu core de negocio está alejado de digital al final hay otro tipo de empresas que están más cerca de digital y donde a lo mejor tienes un mayor conocimiento del mercado puedes entender mejor ese talento esos partners pero entiendo que os ayuda el tener esta figura el que desentrañe un poco la complejidad del mundo digital que para vosotros no bueno no es vuestro core no es vuestro core lo que decías tú antes sobre todo lo más importante es comprar esa madera hacer el producto eso es si al final nosotros tenemos conocimientos hasta un límite y luego creo que muchas empresas necesitan más ayuda de más expertos donde te acompañen en el camino y hacer mejoras acciones que bueno y a nivel general en Astigarraga ¿cuántos trabajadores son? hemos dicho cuatro ¿no? para el canal online y a nivel general de empresa eso es a nivel general ahora mismo estamos en 120 personas 120 120 tenemos la empresa está distribuida en tres partes digamos hay un pabellón general digamos que es la central donde están las oficinas y la producción y almacén de solamente de caballetes luego por otro lado está la zona el pabellón del mobiliario donde se produce pues las estanterías tableros y todo eso y el almacén para eso para el mobiliario y por otro lado tenemos la serrería que está a tres kilómetros de la central que bueno además un apartado solo para los caballetes que bueno que bueno además verdad corte y se cumple un poquito lo que vimos del estudio de B2B cuando por el estudio B2B preguntábamos facturación en canales digitales y personas trabajando en canales digitales y es justo lo que tú acabas de comentar un millón facturados en canal digital cuatro personas dedicadas al online justo era lo que veíamos en el estudio sería una corrupción muy chula sí 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 bueno y nos adentramos quizás en la en la parte que aparte de la historia a mí más me gusta que es la del stack tecnológico para que nos cuentes igual que en la facturación hasta donde nos puedas contar porque a lo mejor tienes ahí la gema secreta hasta donde tú nos puedas contar un poquito ese stack ese stack tecnológico que tienes porque hemos hablado de e-commerce hemos estado hablando de que ya tenéis varias landing de esa atención al cliente que yo estoy seguro que entonces para esa atención al cliente en 24 horas ahí abrís alguna herramienta los partners que os están ayudando yo ya preveo que vamos a tener un stack tecnológico que nos va a dar que hablar seguro bueno nosotros tenemos tienda o como se comentaba una tienda online de la empresa que se llama Astideco y bueno para gestionar esa plataforma utilizamos PrestaShop y bueno desde aquí le doy un saludo a Jorge González no le conozco personalmente pero este año estuve en e-show y estuve escuchando bastantes charlas en el escenario de PrestaShop y le conocí un poco a través de ahí porque era el encargo donde presentaba las charlas y él se hace llamar el alcalde de hecho lo tiene así el alcalde de e-show tú no te preocupes que la haré fue una frase que me gustó bastante el alcalde la ha sido creo que decía el alcalde de la ciudad PrestaShop sí, sí así fue eso fue mira yo estaba trabajando en PrestaShop cuando eso ocurrió y llegó una persona de mailboxes que no nos conocía de nada y cuando vio claro una persona que acababa de pues era un cargo de mailboxes mailboxes acaba de comprar PrestaShop y cuando llegó allí que yo estaba trabajando en ese momento en PrestaShop claro llegó sin saber muy bien todo lo que podía ver a lo mejor se imaginaba un stand y demás y cuando vio realmente esa ciudad que era la segunda que hacíamos a él se le ocurrió esa frase decir no, no si es que esto es como una ciudad como si tú fueras el alcalde Jorge intentó ser el concejal de festejos pero al final se quedó con él con el alcalde le haremos llegar le haremos llegar tu saludo y ya te digo que en cuanto oiga el podcast si vea la historia de la empresa en cuanto tenga un viaje por allí se acerca porque Jorge una de las cosas que le gusta mucho ¿verdad Corti? es ir a conocer el e-commerce puro en el sitio donde es total y sobre todo luego le gusta mucho comer también en la zona con las cusas de lo local y tal en el norte se come muy bien ya le llevaré algunas ciberias si viene por aquí bien no empecemos así porque vamos a tener que subir todos entonces bueno hablábamos plataforma que tenéis ahí la tienda con un prestasop eso es y bueno en este caso vendemos tanto nacional como en Francia y como tenemos dos dominios es decir una tienda en quiero decir en España tenemos un dominio y en Francia otro dominio es decir tenemos diferentes precios para cada destino y gestionamos la plataforma la plataforma web con diferentes prestashops son dos prestashops diferenciados no un solo backoffice vale perfecto luego por otro lado tenemos para un CRM llamado clientify esto lo pusimos en marcha hace hace poco la verdad a principios de verano de este año y con eso pues gestionamos el marketing y ventas un poco esos dos puntos que es para para ello y luego bueno tenemos también una ERP llamado Spiro donde controlamos diferentes departamentos de la empresa y bueno en nuestro caso para el e-commerce le damos uso pero bueno intentamos digitalizarlo más y llevarlo más a otras a otras a otras a otras a otras herramientas con esto gestionamos con la ERP pues el stock los productos las facturas el historial de los pedidos y un poco un poco o sea tenis tenis conecta este ERP que se llama Spiro a Prestashop eso es yo a Spiro no le conocía ella simplemente con el nombre me evoca al videojuego del dragón no sé si alguien se acordará y además si está conectado con Prestashop ya son dos excusas suficientes para pegarle un vistazo porque yo a Spiro no se corte pero yo no le conocía no yo tampoco lo estaba cotillando ahora mismo tiene el icono de un dragón son de San Sebastián o sea nosotros trabajamos en las oficinas las tiene en San Sebastián que bueno tiene buena pinta tiene buena pinta tiene muchas cositas le echaremos un vistazo porque tiene por lo menos lo que a mí me gusta que es fácilmente que se conecte en este caso con un Prestashop o con el e-commerce que al final también es lo que estamos viendo que hay muchos ERPs que todavía no han dado ese salto y están complicando mucho la digitalización del sector en tu caso lo tienes conectado y además equipo local como tú comentabas que el equipo sea local o sea que ya tenemos los dos ingredientes para echarles un vistazo y conocerles más que bueno bueno pues tenemos dos Prestashops tenemos Clientify para marketing y ventas y tenemos como ERP Spiro no te voy a preguntar mucho más de Clientify porque tengo por ahí guardada alguna preguntita de marketing automation y demás o sea que no te digo que acabe ahí con Clientify y luego volveremos a él otra vez una pregunta sobre esto ¿os da problemas tener dos Prestashops o es algo que lo tenéis bien gestionado? se me refiero porque entiendo que claro en la operativa ya te supone entrar a dos lados ¿es algo que te hubieras planteado hacer de otra forma ahora ya que lo sabes? a ver yo personalmente a ver lo malo un poco lo malo de esto es que si quieres imagínate ahora por ejemplo para poner un ejemplo en la campaña de Black Friday tienes que hacer configurar la campaña en España y luego por otro lado en Francia a mí me gustaría gestionar todo de un mismo sitio pero bueno tampoco nos lleva mucho tiempo vale no es que sea un tema que nos arrastre y sea una decisión que estemos ese debate es el que siempre se tiene cuando se decide en este caso con PrestaShop y el concepto de multitiendas y avanzar hacia multitienda que es para los que nos estéis escuchando que no sepáis mucho de multitienda pues es imaginemos el back office de PrestaShop y arriba una barra donde tú eliges en qué tienda quieres operar y en función de la tienda en la que estés cambias el precio haces una promoción o si seleccionas todo el grupo de tiendas lo cambias para todas claro esto es maravilloso pero efectivamente tienes que tener en vuestro caso de UNED pues tenéis estos partners pero tienes que tener alguien que te sepa guiar un poco porque cuando cambias a PrestaShop multitienda cambia todo entonces a lo mejor es que el ERP no se puede conectar con un multitienda porque claro esto que parece muy sencillo PrestaShop por debajo perdonad es que lo cambia todo entonces al final yo este debate siempre lo veo entre vale multitienda me va a ofrecer esto que yo acabo de contar pero estos módulos los tengo que repensar a lo mejor esta manera de conectarme lo tengo que hacer oye ¿puedo? sí pues entonces doy el paso pero siempre es curioso que la funcionalidad está clara y a todo el mundo gusta pero el freno de mano es un poquito lo que tengamos que se adapte a ese entorno de multitienda sí eso es qué bien y luego te quería preguntar por estos canales de adquisición estos canales de adquisición que mejor te funcionen sí que hemos hablado antes un poquito que con los partners pues ya ellos os iban gestionando pues oye sé o sé pero sí que me gustaría preguntarte por los canales de adquisición que mejor te funcionen ahí ya también podremos entrar un poquito en clientify como tú veas pues bueno a ver para nosotros es esencial mantener una comunicación fluida con los clientes para que no se olviden de nuestros productos es decir tú en la televisión cuando ves un tipo de ves todos los días la misma publicidad y nosotros intentamos hacer eso pero no dando tanta lata como hace en la televisión entonces para ello tenemos varios canales de impactar a los clientes potenciales y uno de ellos es el envío de correos electrónicos entonces a través de la newsletter pues bueno intentamos dar contenido como ideas inspiradoras inspiradoras para el orden decoración de sus hogares luego también estar informado pues de las promociones que vayamos a hacer a futuro y por último también pues cuando lancemos un nuevo producto pues también facilitamos esa esa información luego un poco pues bueno otros canales que funcionan bien es la promoción a través de las redes sociales actualmente estamos en Instagram Facebook Pinterest LinkedIn YouTube y ahora en breve vamos a empezar en TikTok porque estamos viendo que cada vez más empresas están entrando en esa nueva red y pues bueno nosotros hemos apostado por empezar con esto yo os auguro un futuro brillante ¿verdad Corti? yo veo un vídeo en TikTok de cómo elegir cómo comprar un buen árbol y ya con eso y bueno la mejor red que nos funciona actualmente es Instagram ya que bueno llevamos mucho mucho tiempo en esa red y tenemos una red de seguidores bastante alta actualmente y nos funciona muy bien luego por otro lado tenemos el blog es un canal que nos permite crear y compartir contenido y para nosotros también es relevante para retener a nuestra audiencia y llegar a más usuarios luego a la hora de lanzar diferentes blogs pues bueno mostramos el antes y después de los espacios y bueno nosotros nos ponemos en contacto pues imagínate con una escuela que ha hecho una obra y ha renomado todo el aula pues con nuestros productos vamos antes donde ellos a veces son blogs que hemos generado nosotros sacamos fotos del antes y después y hacemos un comunicado pues explicando un poco cómo ha sido y todo eso entonces luego eso lo que estaba comentando el antes y después y también explicamos un poco la filosofía de nuestra empresa damos también ideas trucos para limpiar la madera o el mueble digamos y diferentes consejos y bueno además de dar estas ideas pues bueno para nosotros es un canal cabe para mejorar en el posicionamiento y diferenciarnos de la competencia y luego tenemos también pues bueno a pesar de la competencia que existe intentamos estar en la en la primera línea de los buscadores y para eso utilizamos el set y por último tenemos la publicidad pagada entonces un canal de marketing para promocionar la marca o productos en concreto y lo hacemos tanto en redes sociales como en el motor de búsqueda Google Ads y con esto lo que perseguimos lo que perseguimos es aumentar la visibilidad de la marca atraer el público potencial y aumentar conversiones esto es un poco lo que tenemos por encima bueno no tocáis todos los canales además me parece me parece muy interesante el enfoque verdad corti de la newsletter porque casi que lo lleváis ese flujito de 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 poder decir oye como limpiar el mueble como tratar la madera correctamente que además también nos da para posicionaros de que esto es madera no es un contrachapado un conglomerado que le puedas echar lo que tú quieras sino que tienes que tienes que estar tratándolo y sobre todo me ha encantado la parte de me entra porque también habla muy bien de la sinergia de cómo estáis dentro de los departamentos que entre por un canal una escuela que quiera decir oye vamos a cambiar todo el material y que y de verdad pasa que hay en muchos y comer y en muchas tiendas grandes que entra esta petición el comercial la atende se manda el producto y nadie se entera pero no en vuestro caso oye que quiero cambiar el aula vale espera que voy a ir personalmente cuando ya cerremos voy a hacer unas fotos porque para el equipo de marketing va a ser bueno eso también habla muy bien de vosotros internamente si siempre intentamos escucharle un poco al cliente el trabajo que va a hacer con estos productos e intentamos sacarle pues oye pues mira aquí podemos sacar contenido hablando con ellos y bueno oye pues aquí tenemos tenemos opciones para hacer algo con esto siempre intentamos hablar con ellos y escucharles el proyecto con Anceli y de ahí sacar conclusiones para si podemos hacer algo o no que bueno muy bien muy bien las newsletters me imagino que las enviáis con clientify como hemos comentado y me imagino y ya nos adentramos en marketing automation que también con estas con esta herramienta estaréis haciendo algunas labores de marketing automation y yo te iría preguntar por esto si estáis haciendo tareas de marketing automation flujos automatizaciones nos contaros un poquito pues mira hoy en día pues utilizamos unos cuantos la verdad por un lado tenemos la segmentación y recuperación de carritos luego también utilizamos la personalización de contenidos y estos dos puntos a los los dos los puntos los pusimos en marcha también a principios de verano de este año o sea es una cosa reciente en la que vamos aprendiendo y bueno yo para mí personalmente es una información tienes todo el detalle de imagínate la persona que el tema de recuperación de carritos pues nosotros tenemos toda la información de qué producto ha añadido la persona y es una información que yo hasta ahora no sabía que se podía hacer ese tener ese tipo de información y que nos es muy útil para para impactar con ellos o hacerles hacerles comprar a futuro pues un poco lo que había y me imagino te dices le vas personalizando el contenido me imagino la newsletter por ejemplo lo que le va llegando y demás eso es eso es sí qué bueno pregunta aquí por desconocimiento porque yo clientify o sea lo conozco pero no lo he utilizado ¿cómo es fácil difícil es manejar estos flujos dentro de clientify vienen flujos predefinidos los tienes que crear tú desde cero ¿cómo funciona un poquito esa parte? pues mira esto lo dividimos en Astigaraga en equipo interno en dos yo llevo el tema de las ventas y el marketing pues bueno lleva el otro equipo entonces ellos tú vas generando diferentes listas con los con el contenido hay personas que quieres dirigirte y vas generando pues lo que quieres enviar vas añadiendo las diferentes fotos que quieres añadir y bueno no entiendo muy bien yo esa parte porque no soy el que lleva eso yo sí te puedo informarte un poco más a nivel de ventas pero el tema de marketing se ve un poco por encima no sé muy a detalle la verdad vale perfecto digamos que haces esa segmentación que estamos hablando para poder enviar y luego tú a nivel de ventas porque clientify sobre todo tiene mucho corréjeme si me equivoco con whatsapp con automatizaciones de whatsapp y demás que me imagino que para ti para ventas todos esos flujos deben de ser esenciales para atención y todo nosotros ahora mismo el tema de whatsapp no lo tenemos integrado pero lo bueno de esta herramienta es que tienes todo el historial la conversación con el cliente los presupuestos que has enviado la venta que has realizado pues un poco todo el historial tienes todo en cada columna pues un poco esa información y la verdad es que bueno puedes dar acceso a diferentes personas del equipo y pueden ver pues mira con esta persona el 2015 tuvimos esta conversación pues quieres un poco más a ese nivel pues echarle un vistazo porque el cliente y se destaca mucho también por toda esa parte de toda esa integración de whatsapp de hecho por ejemplo a mí me llegan muchas comunicaciones suyas para los webinars que hacen y todo a través del propio whatsapp que ellos tienen diferencian mucho en esa parte que bueno que bueno y que retos a futuro ves porque ya no estamos haciendo una fotito completa de todo más o menos que retos ves con todo con todo esto que nos estás contando pues mira por un lado ampliar la cartera de los clientes y facturación eso quiere decir un poco pues ya estamos trabajando en ello y hace poco la verdad es que nos ha salido un canal nuevo que hasta ahora no hemos entrado nunca y estamos con muchas ganas de empezar no lo puedo decir todavía nos ha dejado con high se ha asegurado la segunda visita eso es luego también un poco pues dar a conocer más la marca mediante diferentes acciones que tenemos pensado tanto a nivel nacional como internacional luego pues un poco el tema que me gusta a mí es mejorar los procesos automatizados tanto a nivel de PrestaShop pero luego también a nivel interno de nosotros es decir para tanto a logística y como almacén eso un poco lo tenemos bien pero queremos llegar un poco más lejos y hacer las cosas es decir queremos reducir más el tiempo y aumentar más los envíos de los de los pedidos luego también ampliar el catálogo que estamos también un poco un poco en ese trabajo que el año que viene ya veréis que vamos a tener nuevas cositas y pues bueno luego también para nosotros es importante pues hacer más contactos B2B y un poco eso es el reto futuro que tenemos bueno son bastantes son bastantes retos y fíjate hablábamos de hacer más contactos de B2B vosotros tenéis ahí vuestro e-commerce también B2C y me gustaría preguntarte cuáles han sido las partes o quizás complejas pero también distintas que habéis visto a la hora de abordar esta parte del e-commerce B2B que ya hemos hablado de las landing y demás pero ahora que ya tienes las dos partes funcionando tanto parte B2C como parte B2B ¿qué nos destacarías? ¿cuáles han sido esos retos esas diferencias principales? pues mira uno de los retos que ha sido bastante bonito la verdad además ha sido el automatizar el proceso de compra del cliente B2B ¿vale? o sea nosotros tenemos un apartado de profesionales en la tienda online donde en esa página pues bueno explicamos un poco qué es lo que ofrecemos los trabajos que hemos realizado con los diferentes sectores y al final de todo hay un cuadro pues bueno donde la empresa rellena una serie de información y nosotros ya en cuanto le demos el acceso ya el cliente puede entrar con su usuario y con traje ¿vale? entonces cuando el cliente ya entra con su usuario restanción ya decrita que ese cliente es profesional entonces nosotros teníamos la idea de que sería muy bueno pensamos sería muy bueno de que el cliente mientras vayase añadiendo diferentes productos y aumentase aumentase el importe pues que automáticamente vaya añadiendo ese descuento al carrito y el cliente no tenga no tenga que hacer nada y bueno conseguimos hacer hacer eso pero fue una parte de que nos llevó su tiempo prueba error prueba error y bueno al final ya lo hemos conseguido llevar a cabo eso y el cliente solamente se preocupe de hacer la compra y nada más luego también por otro lado pues bueno el tema de implementar la plataforma clientify pues bueno ha sido más de hasta ahora teníamos todos los contactos en Spiro y lo que hemos tenido es pasar todos esos esos contactos tanto del canal online como en el canal canal tradicional que son de los intervinientes a la plataforma de clientify y con eso hemos tenido que hacer un poco aprender como hay que controlar ese programa para poder impactar con los clientes y bueno eso también ha sido para nosotros un poco ha sido formarnos para poder utilizar esa plataforma y por último que para nosotros para mí personalmente ha sido bastante importante ha sido encontrar una agencia de transporte donde nos acepten palets digamos os voy a poner un ejemplo es decir nosotros hemos recibido pues imagina los pedidos de 4.000 5.000 euros y siempre intentamos hacer enviar ese producto ese pedido llamándole al cliente eso sí en palet es decir nosotros les llamamos a los clientes y les decimos oye ¿te importa si te enviamos en un palet o prefieres que te enviamos en una caja en cajas y nos dicen no envíame sin problemas en un palet entonces nosotros con eso lo que hemos logrado ha sido disminuir el tiempo el tiempo de preparación del pedido porque al final lo que hacemos es coger los productos en el almacén dejarnos en el palet darle el fleje ponerle cartoneras para las esquinas protegerlo un poco y enviar y con eso nos ha costado pero hemos conseguido encontrar una agencia donde nos acepte ese tipo de palet que bueno poder enviar ahí los palet yo pensé que no íbamos a mencionar ya lo de la agencia de transporte pero al final lo hemos mencionado es verdad corte que es uno de las partes siempre más complejas tanto en B2C y cuando te piensas que ya lo tienes te metes en B2B y se te vuelve a complicar otra vez las cosas menos obvias y menos sexys al final nos centramos en marketing y luego la casa es algo tan obvio muchas veces o el problema es algo tan obvio pero que has dejado de lado como es el transporte yo creo que hemos visto todo me queda solo una última pregunta que yo creo que no hemos terminado de aclarar muy bien porque tenemos por un lado el B2C por otro lado tenemos el B2B que ya hemos hablado de las landing y demás pero claro la tienda online también tú puedes comprar seas profesional o seas particular ¿cómo diferenciáis estos profesionales? porque si que hablábamos cuando hablábamos de clientify que tenemos que si un profesional se registra pues que ahí lo estáis segmentando y demás pero más o menos ¿cómo lo diferenciáis y luego qué flujo qué flujo seguís con este tipo de clientes profesionales? pues mira nosotros tenemos por un lado como os hemos comentado un apartado para profesionales donde se tiene que dar de alta pero nosotros a la hora de diseñar ese tema pensamos oye pues seguramente haya empresas que no les interesa o solamente quiera hacer una compra y se olvide y no quiera llegar a más entonces pensamos que un cliente B2B puede hacer una compra como si fuese B2C y ya está hace la compra y se olvida y no tiene que presentar ninguna información ni nada decidimos hacer también la resolución por no poner barreras al cliente y pudiera comprar con normalidad pero bueno para distinguir un cliente B2B o B2C en nuestro caso es mediante un apartado que tenemos un poco para ellos donde os he explicado el tema del profesional nosotros una vez rellenado tenemos toda la información del cliente y esa información nos pasa a cliente FI entonces nosotros vemos que bueno esa segmentación ya lo hace cliente FI es decir cuando el cliente rellena el formulario de profesionales cliente FI ya lo clasifica en el apartado profesional el tipo de sector que ha puesto y bueno en relación con esa información lo hace todo el trabajo lo hace lo hace cliente automatizado y bueno un poco eso es lo que tenemos nos falta mucho por aumentar todavía para controlar esto pero bueno un poco lo que tenemos es esto para la diferencia pero está bien además hombre si un B2B te compra por el canal de B2C pues seguro que vosotros cuando entra el pedido lo veis y en función de el tipo de empresa que sea pues podéis hacer luego ya un contacto con ellos y demás cliente FI ha estado entrando mucho en estas últimas preguntas cliente FI es una de las partes que estoy gestionando con uno de los partners que comentábamos antes o habéis recibido algún tipo de formación o estáis elaborando de manera interna porque es verdad que por lo que nos estás contando se está convirtiendo como en un pilar porque ha aparecido en retos a futuro en automatizaciones que os han ayudado y en comunicación de cara a B2C B2B y ese flujo de fidelización y Lean Nurturing que hemos visto o sea que digamos que está como ahí cuéntanos un poquito cómo ha sido esa parte pues mira cliente FI para nosotros como has dicho tú es una herramienta muy importante donde impactamos con los clientes y tenemos un panel que nos ayuda con este apartado nos ayuda mucho más a hacer pues un poco las secciones automatizaciones y un poco pues qué mejoras y qué mejoras se pueden hacer a futuro o sea un poco esos puntos ¿vale? nosotros nos encaramos más de pues bueno hacer diferentes newsletters y un poco el contenido que tiene que ir al cliente para impactar pues un poco todo eso o sea nosotros clientes FI diríamos nosotros nos activar la actividad y trabaja en en el contenido que tiene que enviar a los clientes y por otro lado el partner nos ayuda a hacer automatizaciones y un poco las mejoras que hay que hacer qué bueno perfecto perfecto pues corte no sé si quieres añadir algo más yo una última cosa que quiero comentar es que vemos que es muy importante para nosotros y vemos que la gente le da mucho valor aquí por ejemplo en el país losco es la venta asistida es decir nosotros damos esta opción por por un lado porque nos gusta dar la imagen detrás de las pantallas de una compra online demostrar que hay hay personas verdad entonces nosotros nos llama un último hace poco que tuvimos un proyecto nos llamaron una empresa donde querían renovar era una oficina bastante grande y nos llamaron pues pidiendo ayuda porque bueno no sabían cómo hacer la distribución de los productos y querían nuestro consejo y bueno nosotros decimos ir donde ellos les ayudamos un poco cómo hacer la distribución y bueno vemos que la gente lo agradece mucho es un poco esa esa cercanía con el cliente a la que a mí por lo menos me gusta que la gente vea venga y me ayuda y nosotros también nos gusta pues totalmente y además junto con las newsletters y todo lo que estamos comentando pues será una parte vuestra de fidelización casi porque al final entre entre la fidelización porque al final entre newsletter venta asistida esos canales diferenciados esas newsletters diferenciadas pues ahí tenéis un buen caldo de cultivo para esa fidelización que bueno y a nivel y a nivel de venta asistida porque veo en la web que tenéis formulario de contacto o teléfono tenéis a futuro pensad incluir algún tipo de chatbot que te permita directamente ir con un con un agente con un motor y si es con una persona vale he dicho chatbot pero quizás para la gente me entienda un chatbot que te da tres opciones pero que al final todo acaba en una persona de verdad y el chatbot lo que ayuda es a esa persona a entender la necesidad del usuario no me refería a una inteligencia artificial que te lo diga todo pues mira por un lado estamos ya dándole vueltas al tema del whatsapp si cada vez se escucha más y lo del chatbot pues bueno yo creo que vendrá después de whatsapp o bueno eso todavía lo tenemos un poco en el aire digamos que bueno pero primero si tenemos si estamos valorando el tema de de atención a la gente vía whatsapp porque cada vez vemos que hay que hay más y se está llevando mucho más yo quería hacer una última pregunta que es un poco general pero si alguien te viniera te viene un conocido y te dice oye estoy montando un e-commerce B2B a partir de un negocio tradicional ¿qué consejo le daría? es decir ¿qué tres cosas tú crees que alguien se tiene que fijaros o te preocuparían a ti si montaras un negocio de este tipo desde cero para hacerla bien? pues mira por un lado yo creo que es muy bueno empezar por una marketplace ¿vale? ¿por qué? porque ahí coges un poco la base de cómo va cómo funciona el mundo el mundo online porque no tiene nada que ver con el mundo tradicional y la velocidad yo por lo menos es muy exigente o sea es decir el tema el mundo es un mundo de quiero ya tiene que ser ya y me olvido de todo lo demás entonces yo creo que es muy bueno empezar con marketplace para ver cómo funciona y un poco saber cómo va y luego ya iría un poco añadiendo pues ya poco a poco empezar con una tienda propia en España luego cuando vas cogiendo más volumen pues abrir otra otra tienda en Francia empezar con un poco automática automatizaciones es un mundo yo creo que por un lado es muy importante tener bien la tienda pero a nivel de almacén tener muy bien el tema de automatizaciones o sea yo empezaría por ahí la tienda y almacén tiene que ir un poco en conjunto no podemos estar más de acuerdo bueno pues Juniet muchísimas gracias porque al final hemos aprendido mucho yo sobre todo me quedo con cómo hemos llegado de tu abuelo haciendo esos caballetes a una empresa de 120 personas cuatro en el canal online y pensando ya en automatizaciones flujos del Inur, Turin y demás para mí ese sería el resumen perfecto ¿verdad Cortés? eso es para acabar oye si alguien nos ha escuchado y quiere un caballete quiere unos botelleros cosas buenas hechas de madera buena ¿de dónde tiene que ir? ¿a dónde llevamos a la gente para que cotille lo que hacéis? pues bueno tenemos una tienda online llamada Astideco y ahí podéis encontrar cualquier tipo de producto es decir empezando desde desde caballetes a botellos con una capacidad de 80 botellas todo lo que queráis y en caso de duda pues ya sabéis llamáis a atención al cliente y os vamos a ayudar encantados de la vida perfecto a mí me gusta ese botellero de 80 botellas hay que ser precavidos hay que ser precavidos que oye una fiesta se te puede controlar en cualquier momento lo difícil lo difícil es mantenerlo lleno eso es muy difícil total y yo tengo que decir que ahí en la web que yo la he estado cotilleando en el apartado ese de estancias es mejor que hablando irónicamente que no entréis porque está puesto todo y me parece una muy buena idea porque al final tienes cajas baúles que tú no sabes dónde los puedes ubicar y entras en estancias yo en en mi caso que tengo que tengo dos peques pues entras en estancias en infantil y ya empiezas a ver pues todo ese tipo de ideas de cajas modulares y demás a mí ese apartado de estancias desde fuera ha sido el que más el que más me ayudaba a ir cerrando ¿sabes? hacia dónde quiero yo ir y hacerme una idea Sí, luego también en redes sociales intentamos dar pues inspiraciones a mí cuando me preguntan oye ¿cómo puedo combinar este producto? nosotros le damos ideas pero le decimos mira si entras en Instagram puedes ver que hay un montón de contenido y puedes coger un montón de ideas pues un poco viendo las imágenes con los diferentes productos que hay pero nosotros también le facilitamos diferentes combinaciones pero bueno al final viendo una imagen pues ya coges un montón de ideas Sí, sí, sí totalmente Total Pues muchísimas gracias Juniat Eso es muy interesante vuestra historia y nos quedamos con muchas ganas yo tengo ganas de iros a ver ahí con Jorge con Alejandro vamos a ver y que nos enseñéis un poquito Oye cuando queráis si estáis más que invitados os invito a comer los cuidaré os cuidaré muy bien Pues ya está todo dicho nos gusta el plan Sí, sí, sí además podremos así revitalizamos saldrá primero la entrevista y luego revitalizamos oye mira estamos en offline conociéndonos Oye me podéis dar más consejos también un poco como mejorar Hombre en función de lo larga que sea la comida tantos consejos tú piensas en eso Total Pues muchísimas gracias Eso es A vosotros es un placer Muchas gracias a los que nos estáis escuchando recordad tenemos un grupito de e-commerce B2B en Whatsapp súper interesante que ahí estamos además los tres y mucha más gente mirad en las notas del episodio que por ahí estará y nada Alejandro también nos vemos en menos de un mes volvemos a estar hablando de e-commerce B2B por aquí Eso es A por ello Un abrazo a todos Adiós Chao Gracias Chao Gracias